Un grupo de padres en Cipolletti están reclamando un lugar en la salita de cuatro para sus hijos. Algunos los han reacomodado en otras instituciones, pero lo cierto es que hay más de 170 pequeños que todavía no tienen lugar en ningún establecimiento. Estamos reclamando lo que ya venimos denunciando ya hace dos años, la falta de vacantes para todos los niños y niñas, principalmente de cuatro años. En Cipolletti estamos en una emergencia educativa de nivel inicial. El 28 de diciembre acompañamos a muchos de los padres, madres, junto con docentes, con directoras, porque no habían quedado en ningún jardín. Tenemos más de 170 niños y niñas que a fines de diciembre no sabían a qué jardín lo iban a ubicar, porque ya no había vacantes. Recordemos que hay una ley en la cual los padres, las madres, los niños tienen el derecho y el Estado, la obligación de garantizarle una vacante en el radio, no a 20, 30 cuadras de donde se ubica el domicilio de la familia. ¿Vos lo anotaste en algún jardín a tu hijo? A media cuadra del jardín, o sea, donde yo vivo a media cuadra. Me lo mandaron como a 20 cuadras en mi casa. O sea, el lugar está, pero a 20 cuadras. En una escuela primaria me lo mandaron, ¿entendés? Que en realidad no le corresponde. En tu caso también. También lo anoté, o sea, en el jardín 50 me corresponde, vivo enfrente y me lo reubicaron en la 305 y supuestamente, o sea, no está en condiciones la escuela. En el mío también llovió una cuadra del 118 y todavía no tiene lugar, directamente no está... Directamente no tiene lugar. Claro, no tiene lugar, así que estoy esperando que amplíen en una escuela secundaria, creo que es, y estamos viendo que tengan condiciones. Yo no quiero que mi hijo venga un nene mucho más grande y me lo toqueteé por todos lados, no quiero. Esa es una, y después los baños, después un montón de cosas más. Hay que ver las condiciones para un nene chiquitito de 4 años, que él esté bien, en buenas condiciones y que tenga el derecho a la educación. El compromiso es, en principio, los chicos que tienen, van a estar en el jardín, el que correspondían al barrio Mapo, van a estar en la escuela rionegrina 152. Yo desde la coordinación me comprometo a hacer las adaptaciones que nos han solicitado, que es adaptar el baño, hacer una comunicación. Y el resto de los niños están ubicados en otros espacios. Ahora los papás están planteando, los que no han quedado ubicados, se están viendo situaciones personales para poder ir resolviendo. Este año lo que surgió, digamos, es que hay en salas de 4, sobre todo, hay muchos niños en las tomas. Se ha implementado mucho la población y por eso, bueno, es la dificultad. ¿Cuántos son los lugares que faltan? Y nosotros hemos acomodado en este momento aproximadamente 100 alumnos.